En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, prueba con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomemos conciencia al rezar por tercera vez con esta Ave María, tomemos conciencia de las personas que nos están acompañando también con su oración, de nuestras familias, de nuestras parroquias, de nuestros grupos. Personalmente, siempre que voy a prestar un servicio, pido oraciones a los amigos y grupos que conozco, sobre todo en mi país. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, se acostumbra a veces dar un título general a una jornada de retiros espirituales. También lo vamos a hacer en esta oportunidad, pero permítanme que no demos el título todavía. Por supuesto que hay un hilo conductor, pero no lo mencionemos en este momento, sino avancemos un poco, avancemos un poco, tal vez con uno o dos temas, y creo que se va a apreciar mejor cuál es el título que queremos. Hay algunos nombres de referencia que aparecen en nuestro tablero, por si acaso, no se alcanza a ver en el video que se está grabando, las palabras que aparecen son David, Adán, Sansón, son las tres palabras que aparecen en la columna de la izquierda. Y luego en la derecha tenemos desierto, destierro, y descubrir el corazón. Ese es todo el contenido de nuestra pizarra o tablero. Espero que esto pueda causar un poco de expectativa, que tienen en común esos nombres, esas palabras, tal vez algo que uno puede detectar es que hacen referencia al Antiguo Testamento. Y efectivamente, esta primera reflexión toma algunos elementos del Antiguo Testamento, llevando una secuencia particular. Empezamos por David y en concreto empezamos por una escena de la vida de David. El capítulo número 11 del segundo libro de Samuel, el famoso pecado de David. Ahí vamos a empezar nuestra reflexión. Pero antes de llegar a este capítulo número 11, recordemos un poco algunos datos de la vida de este hombre. Es un hombre rechazado por su familia. Es el primer dato que conviene recordar. Sabemos bien que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesús, que era el papá de David, y llega con la noticia de que Dios ha escogido de entre los hijos de Gesé a un rey, Gesé orgullosamente le presenta a su hijo mayor, que tenía todo el porte de un guerrero. Samuel le dice, a este no lo ha escogido el Señor. Y así sigue con otros hijos, y ninguno de ellos ha sido elegido por el Señor. Entonces, Samuel hace esta pregunta, no quedan más hijos. Solamente cuando Samuel pregunta esto, Gesé dice, sí, queda otro. Ese otro era David. Y dice, en dónde estaba ese otro. Está cuidando el rebaño. Es decir, este David es despreciado por su familia, es tratado más como un peón, no como un hijo. Y de allá, lo llama el Señor. Dice Samuel, no vamos a comer hasta que no llegue David. Luego el Señor le da una victoria esplendorosa a David en aquella escena que todos recordamos contra el gigante de los filisteos, llamado Goliat. luego el Señor defiende a David incontables veces de la envidia y de los ataques de Saúl. Luego el Señor le concede conquistar el fortín más importante para los filisteos, lo que es hoy la ciudad de Jerusalén. es decir, David es el ejemplo de una persona sacada de lo profundo del anonimato y la humillación hasta ser encumbrado como rey de Judá. Y es rey de Judá por siete años y después es rey de Judá y de Israel hasta completar un total de cuarenta años. todo eso lo ha hecho Dios por él. En el capítulo número siete del segundo libro de Samuel o sea, antes del pasaje que nos va a interesar aquí, en el capítulo número siete la generosidad de Dios, la ternura de Dios, su gracia rebasan toda medida como que Dios se derrama en bondad hacia David y le hace una promesa absolutamente increíble a través del profeta Natán. En el segundo libro de Samuel capítulo número siete está aquella promesa que va a servir luego de criterio de discernimiento para los siglos venideros. Le dice a David uno de tus entrañas gobernará siempre. Es decir, no será rey uno que no venga de ti que no sea descendiente tuyo. Esa promesa mesiánica deja absolutamente asombrado a David por aquella época David recordamos estaba pensando en construirle una casa a Yahvé para que para que dejara de habitar bajo carpas bajo tienda de campaña David tiene ese propósito y le cuenta ese propósito a Natán Natán le dice al principio a David haz como estás pensando pero luego Dios le habla a Natán y Natán le habla a David y el lenguaje de Natán es el que deja en el colmo del asombro a este rey no eres tú quien me va a hacer una casa a mí le dice Dios soy yo quien te va a hacer una casa a ti la casa que quería hacer David era una casa material un templo diríamos nosotros la casa que quiere hacerle Dios es una dinastía y viene esa promesa segundo libro de Samuel capítulo 7 un descendiente tuyo estará siempre en el trono David se llena de gratitud David se llena de júbilo es un momento muy bello pero si avanzamos cuatro capítulos más llegamos al capítulo número 11 y en el capítulo número 11 ya David está en una situación diferente hermanos he hecho este recuento de todo lo que Dios hizo por David porque ese recuento es el que nos muestra la gravedad de la traición de David todo lo que Dios ha hecho por él y David sin embargo comete la falta que aparece descrita en ese capítulo al año siguiente en el tiempo en que los reyes salen a campaña David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército derrotaron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá mientras que David se quedó en Jerusalén Joab es un hombre importante dentro de la historia de David Joab era el general era el jefe de las tropas David había sido guerrero toda la vida y toda la vida no significa únicamente cuando empezó a ser rey su vida había sido combate porque ya desde la época en que estaba cuidando los rebaños de su padre Jesús David vivía en combate defendiendo los rebaños de Jesús tuvo que enfrentarse contra fieras mucho más grandes fuertes y por supuesto mucho más crueles que él y siempre salió victorioso David siempre había estado en combate pero aquí no está combatiendo aquí mandó a otro a que combatiera David siente que la situación está controlada David siente que hay estabilidad David siente que puede darse ese respiro bueno cuál es la época dice aquí la época en que los reyes salen a campaña había una especie de acuerdo tácito en aquel tiempo según el cual por ejemplo en invierno no se hacía campaña o sea que muy posiblemente esta época es época de primavera época de flores época de siembra época de alegría y en medio de esa alegría alegría natural ya sabemos lo que pasa David se pasea por la azotea de su casa y ve otro tipo de flor una mujer desnuda y le fascina esa mujer y se llena de pasión hacia ella averigua quién es manda traerla tiene intimidad con ella ella queda embarazada y entonces David utiliza toda su astucia la astucia que le había librado de osos de leones y que le había librado de los filisteos y de Saúl utiliza toda su astucia para tratar de salir de ese mal paso de ese momento difícil que hace manda llamar a Urias que es el esposo de esta mujer porque la mujer ha quedado embarazada manda llamar a Urias que estaba combatiendo con otro agravante más Urias era hitita quiere decir que no pertenecía al pueblo de Dios quiere decir que el hecho de que Urias estuviera en el ejército peleando por Dios habla de una generosidad adicional no estaba peleando por su pueblo estaba peleando por los hebreos David llama a Urias y trata de convencerlo de que vaya a quedarse a su casa en épocas en que no había pruebas de ADN las cuentas que hace el rey David con su astucia son este hombre se queda en la casa todo el mundo se da cuenta que Urias estuvo por estas fechas en Jerusalén que se quedó con su mujer luego nace el niño y queda completamente a salvo mi nombre y queda completamente salvada mi fama claramente esa es la mente de David pero Urias resulta un problema para David porque Urias es demasiado fiel Urias no se va a dormir a la casa no se queda con su mujer David le pregunta por qué y Urias le responde este no es tiempo para que yo me goce con mi esposa estamos en guerra Urias se siente en guerra David no por favor ir tomando nota de estos pequeños detalles que nos van a ir conduciendo hacia esa palabra que aparece ahí descubrir el corazón entonces Urias dice no este no es tiempo no es tiempo de gozar con la mujer este no es tiempo de eso no es tiempo de caricias ni de poesía ni de intimidad este es tiempo de defender la causa de Dios así era David antes antes pero ya no es así ahora es un hombre que se siente seguro ahora es un hombre que siente que puede controlar las cosas y en vez de defender la causa de Dios realmente está defendiendo su causa está defendiéndose él entonces viene la segunda estrategia emborrachar a Urias porque borracho tendrá menos capacidad de discernimiento y sigo insistiendo en que se vaya a su casa pero borracho y dando tumbos Urias se queda en el cuartel del palacio y no se va para su casa es tan profundo el amor que Urias tiene por la causa de Dios que ni siquiera borracho es infiel a Dios ese ejemplo que debería haber conmovido a David no lo conmueve él sigue pensando que hacer porque le interesa únicamente salvar su nombre y entonces toma una decisión mucho más tenebrosa le habla a Joab su general de confianza ya dijimos y le dice a Joab lo que todos sabemos porque hemos leído varias veces ese pasaje pon a Urias en lo más crudo del combate y en medio de la batalla lo deja solo para que lo maten Urias es el espejo de una fidelidad generosa y extrema y eso no conmueve a David David necesita eliminar al que le estorba sea quien sea Joab es un hombre bueno pero es un hombre demasiado obediente Joab tiene que darse cuenta que estamos hablando de un asesinato y sin embargo cumple órdenes del rey alguien podría decir el cuida su puesto y cumple órdenes y como cumple órdenes entonces que sucede pues que muere Urias y cuando muere Urias entonces David ve solucionado el problema y manda llamar a la mujer que se llama Betsabe ven Betsabe y ya podemos oficializar lo nuestro además es importante que Betsabe entre rápidamente prontamente al palacio porque hay un embarazo que está caminando y David no quiere que las fechas queden demasiado descuadradas es necesario que ese embarazo parezca legal él todavía sigue pensando en defenderse él bueno esa es la historia la dramática y triste historia de David en este pasaje y que sucede pues sucede que llega el profeta Natán y que le dice el profeta Natán al rey David bueno el profeta Natán le dice lo siguiente esto ya es el capítulo 12 Yahvé envió al profeta Natán donde David Natán entró donde el rey y le dijo en una ciudad había dos hombres uno era rico y el otro pobre el rico tenía muchas ovejas y bueyes el pobre tenía solo una ovejita que había comprado la había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos comía de su pan bebía de su misma copa y dormía en su seno él la amaba como a una hija un día el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado robó la oveja del pobre y se la preparó al oírlo David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán vive Yahvé el que hizo tal cosa merece la muerte pagará cuatro veces el precio de la ovejita por haber actuado así sin ninguna compasión Natán Natán le respondió tú eres ese hombre segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 7 tú eres ese hombre que bien que capacidad la tuya de mirar hacia afuera que capacidad la tuya para discernir de los otros que capacidad la tuya para encontrar la culpa en los demás que oscuridad la tuya para ver lo que llevas dentro que oscuridad la tuya para conocer tu propia realidad que oscuridad la tuya para escoger lo que realmente agrada a Dios tú eres ese hombre ese momento es clave es clave porque nos va a enseñar muchas cosas por eso he querido invocando el nombre del Señor he querido escogerlo como punto de partida de nuestro retiro lo que le sucede a David en ese momento es como un descubrimiento esto te dice Yahvé Dios de Israel y empieza a recordarle todo lo que ha hecho por él que nosotros hemos recordado aquí también versículo 9 porque me has despreciado haciendo lo que no me gusta no solo fuiste el causante de la muerte de Herías elitita sino que le quitaste su esposa lo asesinaste por la espada de los amonitas ya que me has despreciado jamás se apartará la espada de tu casa y le sigue diciendo el veredicto de Dios David dijo a Natán versículo 13 pequé contra Yahvé David descubre su pecado pero además de su pecado que descubre se descubre él no es que descubre una infracción se descubre él como pecador porque es distinto descubrir el pecado y descubrirse uno como pecador esto tiene niveles uno puede a veces descubrir el pecado como una infracción una infracción es algo extrínseco como cuando voy de noche hay un semáforo que está en rojo y entonces yo digo yo no me voy a parar ahora hasta inseguro será y sigo es una infracción por lo menos teóricamente es una infracción de tránsito pero es solamente eso una infracción en el fondo yo sigo pensando lo mismo sobre mí y sigo creyendo que soy un buen ciudadano en esas circunstancias dice eso pero no me parece que sea demasiado grave quedé de encontrarme con alguien a las 7 de la noche un poco por pereza por desorganización llego a las 7 y 20 bueno pues eso es una infracción eso no significa que yo sea un criminal pues no estuvo bien pero eso no cambia nada no soy una persona mala si llegue tarde pero eso no hace que yo sea una persona mala muchos de nosotros al examinar nuestra vida llegamos únicamente solo hasta el nivel de la infracción es decir pues si la iglesia manda esto y yo no lo hago pues si ya sé ya sé que no lo hago ya sé que yo no debería hacer eso pero uno llega hasta ahí solamente hasta ahí a menos que haya una gracia especial a menos que haya un regalo especial ese regalo especial es el que marca la diferencia entre una infracción y un pecado de verdad porque descubrir el pecado es descubrirse uno como pecador pero hay algo todavía más sorprendente en ese versículo que ya dijimos que ya dijimos es el versículo 13 donde David admite su pecado pequé contra Yahvé dice David y la respuesta instantánea de Natán es Yahvé por su parte perdona tu pecado esto es todavía más sorprendente después de toda la gravedad que Natán le ha presentado a David apenas David dice pequé Natán le dice el Señor te perdona pero también le dice tu pecado tendrá consecuencias lo cual es importantísimo para la teología moral una cosa es el perdón y otra cosa es la ausencia de consecuencias esto más elaborado es lo que encontramos por ejemplo en el catecismo de la iglesia y en otros lugares clásicos de nuestra enseñanza católica es la diferencia entre la culpa y la pena efectivamente la culpa es perdonada pero las consecuencias de lo que yo he hecho eso es lo que se llama la pena por ejemplo el pecado original no se transmite la culpa lo que se transmite es la pena es decir las consecuencias de la rebeldía de los primeros padres nos siguen afectando a nosotros eso se llama la transmisión de la pena el pecado original es la transmisión de unas consecuencias el tipo de consecuencias esto es otra cosa también muy interesante es la teología de las indulgencias que consecuencias se transmiten y como un tema apasionante en el que no entraremos en este momento pero que nos muestra este pasaje que estamos meditando nos muestra que tiene una raíz bíblica el señor perdona tu pecado pero hay consecuencias tú estás perdonado pero hay consecuencias esto es importante porque hay un doble malentendido actualmente sobre la misericordia en muchos lugares algunos creen que la misericordia es quitarle importancia al pecado en general como que eso no importa eso es como eliminar la culpa y luego hay otra otro malentendido sobre la misericordia que es eliminar la pena como si no importara y resulta que toda la biblia nos está gritando todo el tiempo que el pecado tiene una acumulación de consecuencias y la acumulación de consecuencias como se llama la acumulación de consecuencias nos responde santo tomás de aquí nos se llama ira de dios en la biblia la ira de dios no es un sentimiento de que dios se puso bravo según santo tomás porque en dios no hay pasiones se explica el mismo santo la ira de dios es la acumulación de las consecuencias de los pecados nuestros dicho sea de paso la ecología con la cual hay que tener cierto cuidado al manejarla desde la teología la ecología la ecología nos ayuda a explicar muy bien este tema la irresponsabilidad que estamos teniendo en muchísimas partes del mundo con los desechos orgánicos con los metales pesados con los plásticos con los gases contaminantes pues va arruinando esta nave en la que todos viajamos que se llama el planeta tierra y eso trae consecuencias que se van acumulando leí no hace mucho la escalofriante noticia de que la isla de plástico más grande del mundo se encuentra en el océano pacífico que es una isla de plástico explicación si usted echa en una superficie de agua usted echa basura que flote por un fenómeno que se llama tensión superficial las cosas que flotan se empiezan a acercar y se empiezan a acumular eso lo explica la física elemental se forma una curva en cada cosa que flota y si usted mira hacia donde apuntan las fuerzas eso explica porque las cosas que flotan se van agrupando usted ve que por ejemplo en los ríos en los lagos se presentan acumulaciones de cosas que flotan lo mismo sucede a escala global así se van formando islas de plástico o sea de plásticos que se han botado de naves de barcos de ríos de países irresponsables la isla de plástico más grande del mundo tiene una área tiene un área semejante al estado de Texas en Estados Unidos para que usted se haga una referencia se necesitan varias horas de avión para atravesar el estado de Texas en Estados Unidos ese es el tamaño de la isla de plástico que ya existe en el Pacífico o sea estamos arruinando el país el país no bueno el país y el mundo estamos arruinando el mundo realmente entonces eso es lo que en teología llamamos ira de Dios ira de Dios que es que la suma de tu pecado y el mío y el del otro y el del otro y el de más allá esos son los plásticos con los que estamos contaminando el océano el océano de la caridad porque todos dependemos vitalmente del océano de agua en el plano natural pero en el plano sobrenatural todos dependemos del océano de la caridad que tiene otro nombre comunión de los santos todos necesitamos del océano de la caridad y estamos creando islas de pecado islas de plástico porque tu pecado y el mío se van juntando y van produciendo islas de egoísmo es una analogía que es interesante entonces este pasaje del rey David nos presenta como se van creando islas de pecado terribles islas de pecado esas islas de pecado como las detecta la gente la gente la siente como abundancia de egoísmo de indiferencia pulular de la mentira contagio de corrupción por todas partes cuáles son las primeras criaturas afectadas por el daño a los océanos y al agua los bebés los niños cuáles son los primeros afectados por la contaminación de la abundancia de pecado los bebés los niños entonces que estamos aprendiendo con el ejemplo de David estamos aprendiendo que un hombre bajo la denuncia de un profeta que en este caso fue Natán se ve obligado a ver lo que no quería ver se ve obligado a entrar en sí mismo se ve obligado a descubrir su realidad es como una especie de peregrinación pero hacia adentro él se ve obligado a entrar en sí mismo y se ve obligado a descubrir quién es ve lo deforme que es esta es una gracia enorme porque es el momento en el que una falta ya no es una infracción sino que es propiamente el concepto teológico de pecado usted puede imaginarse un tablero en el que usted escribe la palabra falta y pone una rayita que dice infracción y pone otra rayita que dice pecado y la mayor parte del tiempo uno se queda con la falta como infracción por eso a veces no le vemos sentido a la confesión ni a confesar a las otras personas ni a confesar a nosotros mismos sacerdotes porque vemos las faltas como infracciones como simples infracciones quiero decir entonces el descubrimiento del pecado es algo que requiere una entrada en sí mismo un conocimiento de uno mismo ese conocimiento es una gracia esa gracia le otorgó Dios a David a través de la palabra agria dura del profeta Natán subrayo la dureza de las palabras del profeta porque otra idea que hay actualmente y que se ha regado demasiado es que nosotros tenemos que ser excesivamente corteses y la excesiva cortesía llega al punto de no llamar las cosas por su nombre ni siquiera utilizar la palabra pecado entonces vamos entrando en una especie de pacto tácito con los poderes de este mundo que son expertos en cambiarle el nombre a las cosas así por ejemplo todos sabemos que el aborto nunca se llama aborto se llama interrupción voluntaria del embarazo y así sucesivamente lo cual quiere decir que el descubrimiento del pecado va unido al descubrimiento del propio corazón y para allá vamos mencionemos sin leer otro texto ustedes saben que se encuentra en el libro de los jueces mencionemos la historia de Sansón la historia de Sansón tiene sorprendentes parecidos con la historia de David por supuesto Sansón es anterior en una cronología muy aproximada porque estas cosas son inseguras Sansón es algo así como unos dos siglos dos siglos y medio antes de David es la época de los jueces Sansón es un hombre muy fuerte esa es prácticamente su definición es capaz de matar y destruir humillar doblegar vencer con todos esos verbos a quienes a los archienemigos de los hebreos que son los filisteos no solamente es capaz de vencer filisteos Sansón es capaz de enfrentarse a un león y abrirle las fauces y matarlo la fuerza de Sansón es simplemente incomparable pero todos sabemos que Sansón fue vencido fue vencido porque hay algo en lo que él no es fuerte es interesante la historia de Sansón y es interesante sobre todo ver la conexión que hay entre la fuerza y la debilidad de Sansón debo ser sincero yo aprendí esto relativamente hace poco la fuerza y la debilidad de Sansón están conectadas en el mundo antiguo prácticamente en todas las culturas una señal de derrota y de humillación de un enemigo es matarlo pero todavía más que eso apoderarse de su mujer el poseer sexualmente a la esposa del enemigo sella completamente la victoria porque se supone que un hombre en aquellas culturas un poco un poco también en nuestro tiempo pues mira su mujer eso como suya se hace matar por ella el obligar a un hombre a que vea a que presencie como su mujer es poseída por otro que la viola es la tortura más horrenda de aquellos tiempos entonces Sansón embriagado de su fuerza vence una y otra vez a los filisteos pero el quiere hacer completa su victoria porque el es un macho alfa y como su victoria tiene que ser completa enamora y posee a mujeres filisteas ahí está la conexión entre la fuerza y la debilidad para el que podía tener todas las mujeres hebreas que hubiera querido la máxima manifestación de fuerza es seducir o simplemente violar a una mujer filistea porque lo que tú más quieres enemigo filisteo aquí lo tengo yo y yo lo poseo esta es mía entonces se le volvió una obsesión él tuvo muchas novias y amantes y mujeres filisteas de entre las cuales está una Dalila entonces vienes de la conexión entre la fuerza y la debilidad él se creía más fuerte cuando era más débil él creía que la máxima manifestación de su fuerza era poseer a la filistea y resulta que esa máxima manifestación era su debilidad fuerte hacia afuera débil hacia adentro porque Sansón cae Sansón cae porque él es capaz de pelear afuera pero no sabe cómo pelear adentro yo me hago la pregunta de si nosotros estamos en mejor situación que Sansón me hago la pregunta de si nosotros tenemos plena conciencia de las luchas interiores como los dos ejemplos que he dado tienen que ver con mujeres alguien podría pensar que en un retiro de sacerdotes vamos a hablar todo el tiempo del celibato el celibato es bello es importante pero no es nuestro tema central más bien estas situaciones con mujeres revelan algo muy interesante y ese algo muy interesante es el de las luchas interiores de las cuales o entre las cuales una una solamente una es la parte afectiva esa es una pero hagámonos esta pregunta y el ambiente el momento es apenas propicio para hacerla hagámonos esta pregunta hermanos de verdad Dios está venciendo adentro de nosotros o sea la victoria del Señor es verdadera y plena adentro luego vamos a ver sobre todo con la guía de San Agustín y Santa Catalina de Siena cuáles son los mapas de la dentro porque uno conoce mapas de afuera estos celulares por ejemplo todos tienen utilidades de mapas estos celulares y los gps y todas esas cosas nos dan los mapas de afuera pero y los mapas de dentro el primer gran maestro de la interioridad en la vida cristiana es sin duda San Agustín es impresionante San Agustín es decir todo el drama que él vivió adentro le llevó podríamos decir le obligó a hacer un mapa hacer un mapa de cómo es uno por dentro ese mapa permaneció en la predicación de la iglesia San Agustín muere en el año 430 comienzos del siglo quinto un poco más de mil años después nace esta mujer que desde mi punto de vista mi conocimiento es limitado por supuesto desde mi punto de vista es la gran testigo de ese mapa de la interioridad en el corazón humano esa es Catalina y lo que a mí más me sorprende es que claro Catalina fue iluminada por el Espíritu Santo o sea por algo Pablo VI la declaró doctora de la iglesia en 1970 eso no es gratuito pero pero además de la iluminación del Espíritu Santo no cabe duda de que Catalina se alimentaba de la predicación de la iglesia es decir mil años después la predicación a partir de San Agustín seguía viva en la iglesia son apasionantes las conexiones que hay entre la enseñanza de este doctor de la iglesia San Agustín y esta doctora de la iglesia Catalina son dos santos demasiado interesantes en ese mapa de la interioridad humana entonces Sansón era bueno para el GPS Sansón era bueno para el mapa de fuera pero Sansón desconocía el mapa de dentro y es Dalila la que empieza a explorar a Sansón por dentro sin que Sansón se dé cuenta Dalila va utilizando lo mismo que se utiliza hoy para hacer el mapa del lecho marino creo que sabemos lo que se hace para conseguir el mapa del lecho marino se utiliza un sistema de sonar se llama se envía una onda y el eco de esa onda se recoge en el submarino y así se va viendo la profundidad y se va haciendo el mapa completo del lecho submarino Dalila empezó a utilizar esas ondas para probar a Sansón lea usted con estas indicaciones vuelva a leer la historia de Sansón y usted verá lo apasionante que es eso como Dalila le va soltando sondas dime el secreto de tu fuerza lo que me dijiste no es cierto en realidad no me quieres si tú me quisieras me dirías todas esas frases de ella son sondas que ella va soltando para ver en donde en donde está la debilidad en donde está roto hasta que encuentran donde está roto o sea que Dalila en este caso imagen de la seducción del pecado muestra un conocimiento del corazón de Sansón que Sansón mismo no tenía Sansón no tenía esa claridad por eso Sansón cayó como están nuestros seminaristas como están nuestros sacerdotes como estamos nosotros hermanos tenemos ese mapa interior grandes santos han sido casi obsesivos con esto San Ignacio de Loyola proponía sus retiros sus ejercicios de un mes y era un mes de sonda sonda profunda y una de las consecuencias de los ejercicios espirituales de San Ignacio es llegar a descubrir en donde está la grieta esto es una carrera contra el tiempo antes que Dalila tengo que descubrirla yo porque si la descubre primero Dalila Dalila la utiliza para sus intereses el santo conocimiento de sí mismo es el centro es la columna central de la espiritualidad de Catalina de Siena el conocimiento de sí mismo en Dios y de Dios en sí mismo dice ella entonces la pregunta es si tenemos ese mapa y para ese mapa son los ejercicios espirituales de San Ignacio y para ese mapa son muchas muchas otras cosas grandes auxilios que la iglesia tiene pero que a veces no estamos utilizando grandes auxilios entonces yo me pregunto a veces si nosotros somos Sansón tal vez impresionantes en la lucha hacia afuera les comparto hermanos queridos que el año pasado completé por misericordia de Dios 25 de sacerdocio mis bodas de plata estoy tan agradecido con el Señor en 25 años tengo tanto que agradecer pero también hay lágrimas que no se me han secado en las mejillas por gente a la que he visto caer amigos sacerdotes al suelo eso duele mucho algunos sacerdotes no digan nombres en voz alta tampoco los iban a decir porque esto se está grabando para pasarlo por internet pero ustedes y yo sabemos nombres de figuras sacerdotales internacionalmente conocidas al suelo esos son los Sansones y gente que no era cualquiera gente con una gran capacidad de impacto social medios de comunicación yo creo que en esta materia más que en cualquier otra vale lo que nos advierte San Pablo y el que esté en pie mire no caiga o lo que le dice el mismo Pablo a Timoteo cuídate tú cuídate y cuida la doctrina cuídate tú entonces mis hermanos el caso de Sansón nos ilustra mucho porque el caso de Sansón muestra una persona que es un puño hacia afuera pero pero cristal delgado fragilidad extrema adentro como puede uno tener ese mapa de dentro y como puede uno es la otra pregunta fortalecerse interiormente es ahí donde necesitamos con el auxilio del Señor grandes luces porque ustedes y yo sabemos que los tiempos en los que estamos no son buenos si el día de Pentecostés ya el apóstol San Pedro decía escapad de esta generación perversa ay Dios que diría que diría Pedro de las situaciones que tenemos hoy pero yo salte de David a Sansón y resulta que se me quedó en la mitad de Adán es que el primero que se escondió el primero que ya no pudo conocerse el primero que buscó la espesura del bosque para que Dios no lo viera y para no verse tampoco fue Adán el primero fue Adán es decir que la oscuridad del conocimiento de uno mismo es a la vez causa del pecado y consecuencia del pecado hay una retroalimentación entre la capacidad de pecar y el desconocimiento de uno mismo de manera que el no conocerse el no tener el mapa el gps interior el desconocimiento de uno mismo lleva fácilmente al pecado es lo que nos muestra Sansón pero luego el pecado lleva también al desconocimiento de uno mismo eso es lo que vemos en Adán que sucede en Adán cometido el pecado ya no quiero que me vea Dios ya no quiero que me vea Dios quiero esconderme es interesante en el caso de Adán que Adán dice me di cuenta que estaba desnudo me di cuenta que estaba desnudo significa no pude soportar mi desnudez me di cuenta que estaba desnudo que traduce eso no pude soportar mi desnudez que traduce eso ya no soy capaz de verme esto no tiene realmente nada que ver con el hecho de que sean hombre y mujer o que el hombre mira a la mujer o la mujer al hombre Adán no hace ninguna referencia a eso y no hay que agregarle al texto lo que no tiene Adán no dice es un problema andar con una mujer desnuda todo el día Adán no dice me da vergüenza con ella Adán dice me di cuenta que yo estaba desnudo entonces hay que situar el problema donde está y el problema está exactamente en que Adán ya no soporta la mirada de Dios por eso se esconde pero tampoco soporta su propia mirada usted recuerda un pasaje en el que dice el Señor la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu ojo está a oscuras cuanta será tu oscuridad eso está por allá en el sermón de la montaña la lámpara de tu cuerpo es tu ojo Adán decide apagar la lámpara no soy capaz de verme no soy capaz de verme la vida se me vuelve insoportable yo no puedo aguantar esto no soy capaz tengo que esconderme por eso Adán tiene que esconderse por eso la vida se vuelve insoportable nos decía el obispo en la humilía de inauguración de este retiro la vida se vuelve insoportable no soporto verme por eso tenemos que alienarnos por eso nos emborrachamos por eso llenamos graneros cada vez más grandes para tratar de sentirnos seguros y felices por eso el exceso la embriaguez la orgía es la persecución de una especie de inconsciencia es el esfuerzo por apagar la lámpara de tu cuerpo que es tu ojo Adán dice me di cuenta que estaba desnudo yo me di cuenta que yo estaba desnudo no le revuelva estos temas de sexo yo me di cuenta que yo estaba desnudo no soporto mi desnudez no soporto verme no aguanto eso o sea que el que pierde la capacidad de ser visto por Dios pierde la capacidad de verse a sí mismo el que pierde la capacidad de dejarse conocer por Dios pierde la capacidad de conocerse a sí mismo esto lo argumenta en muchos pasajes Santa Catalina como va unido el conocimiento de Dios y el conocimiento nuestro Santo Tomás lo explica diciendo aquella frase del Salmo tu luz nos hace ver la luz para Santo Tomás todo conocimiento humano válido es participación en la luz eterna que es Dios mismo verdad y fuente de verdad por eso todo conocimiento real que nosotros tenemos es una participación de la manera como Dios conoce con una cantidad de condicionamientos de los cuales el más fuerte es el hecho de que nosotros somos criaturas temporales pero en su esencia nuestra inteligencia es participación de la capacidad de conocimiento divino y por eso cuando se apaga la luz se apagan las dos luces a la vez se apaga la luz de que no quiero que Dios me conozca y se apaga la luz de yo tampoco quiero conocerme las dos luces se apagan a la vez y por eso cuando se apagan las dos luces la sociedad que le da la espalda a la fe luego le da la espalda a la razón o lo contrario esas dos van muy unidas esto lo escribió con palabras más claras y elocuentes su santidad benedicto diciendo que cuando se pierde la fe más tarde o más temprano se pierde también la razón y lo vemos y lo vemos vemos que sucede entonces ahí tenemos esos tres personajes para empezar nuestro retiro tenemos a un David un David que cree que la lucha está lejos y está controlada donde está la lucha para David allá con los amonitas y eso está bajo control Joab se hace cargo de eso por eso hay que tener cuidado con los vicarios no allá Joab se hace cargo de eso está bajo control no señor no señor David creyó que ya no tenía que pelear la pelea es hasta cuando hasta el último día no se le olvide el pasaje de las tentaciones en el evangelio según san lucas el demonio se fue pero solamente el evangelista lucas dice hasta otra ocasión y en la cruz vuelve no vuelve para decirle bájate y creemos en ti que es la tentación de tentaciones entonces hay que entender que la lucha es hasta la hora de la muerte y por eso necesitamos particular auxilio como pedimos en cada ave maría la lucha es hasta la hora de la muerte entonces David pensaba no la lucha es afuera y está bajo control y resulta que la lucha era adentro y no estaba controlada y Sansón que decía el trabajo es afuera y soy un vencedor y que nos muestra la biblia que el trabajo era adentro y él era un perdedor y Adán que nos enseña Adán nos enseña que cuando uno se quiere esconder de Dios termina oscureciendo la lámpara de su propio ojo no soporto mi desnudez no la soporto como no la soporto entonces trato de ocultarme de Dios y con las mismas hojas trato de ocultarme de mi mismo continuaremos con el favor del Señor viendo que nos traen esas otras palabras gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el de Dios y al Espíritu y al y al Espíritu Gracias.